Las reglas del juego son muy simples No dejes que los generadores se queden sin energía Y listo ¿Qué? ¿En serio? ¿Así de fácil? Dios mío, va a ser el juego de terror más fácil que he jugado en mi vida Bueno, no exactamente Es que ves, eso es lo que me frustra de estos juegos Que te lo pintan todo muy bonito Y cuando estás feliz Te rompe los sueños como un niño que le das un bombón y se lo quitas Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sophie puede ser muy peligrosa Primero que nada, usa el save point o punto seguro Cuando estés dentro del save point, nada te puede pasar Así pues sí A menos Que alguno de los generadores se quede sin energía O que no arregles algún error, puto Nota, el save point cambia de lugar constantemente Usa la computadora para encontrarlo Bueno gente, vamos a empezar esta partida que promete mucho este juego Así que, nueva partida Empezar Y a ver, hay una nota Hola, por favor discúlpeme Estaba muy apurado y no pude esperarlo Antes que nada, quiero agradecerle por tomar el trabajo Mucha gente me rechazó porque creen que la casa está embrujada ¿Puedes creer eso? Sí amigo, tengo mucha experiencia en estas cosas Y la verdad que sí lo creo Bueno, mi abuelo ya está dormido y es de sueño muy pesado Así que dudo que vaya a despertar en toda la noche Pero de todas maneras, es mejor tener a alguien ahí Por si necesita ir al baño O algo Y al estúpido y el imbécil que ha aceptado el trabajo Pues lo tienen aquí presente Pero bueno, no voy a herir mis sentimientos Muy bien, vamos a empezar a jugar Tenemos aquí, dice, presiona H para ocultar los controles Aquí, oh, ¿qué acabo de hacer? Ay Dios mío A ver, a ver, tranquilo Fernan Es que estos juegos de terror siempre me ponen nervioso, carajo Al parecer como puedo ver es como una especie O sea, no me puedo mover libremente por el mapa Si no que tengo que hacerlo junto con el mouse Como están aquí viendo a continuación Y dice, clic derecho para apagar el... no, para... Oh, entiendo O sea, clic derecho para darle... no sé qué estoy haciéndole Dios mío, empezamos, empezamos con estos soniditos que le ponen a estos juegos Que me ponen los nervios de punta, pero tranquilo Porque aquí estoy yo contigo y no nos va a pasar nada malo Vamos a ver, primero la computadora Piso número uno, ah, está el foco A y el B Y en el piso número dos, está el D y el C Perfecto, ¿y qué es esto? Ah, el safe... el safe... Hola, ¿estás ahí? ¿Es verdad? ¿Sophie en verdad está en la casa? Maldición, me gustaría estar ahí Pues bueno amigos, ya, ya no somos dos Porque yo no quiero estar aquí El safe point está en el D, como pueden ver O sea, que tendría que subir como a la segunda planta Así que... bueno Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero tenemos... eh... bueno, podemos ir arriba supongo ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Wow, qué oscuro está aquí! ¡Por Dios! ¿Y estos juegos? Perfecto, ¿qué estoy haciendo ahí? No sé qué carajos estoy haciendo ahí Pero algo tengo que hacer Y vamos a ver, supongo que aquí está el... ¡Abuelo! ¡Abuelo! Es el abuelo, ¿verdad? ¡Abuelo! ¡Dame permiso, pero necesito darle potencia a esto! Perfecto, muchas gracias abuelo Ahora tengo que regresar abajo Porque siento que aquí algo malo puede pasar Como... aquí, perfecto A ver, estamos en la zona A Y si le damos potencia aquí Vemos... oh, claro, ahí está Le estamos dando carga a la habitación número A Perdón, al foco número A Y el B ya se nos va a acabar Y ahorita... Le damos toda la potencia posible ¡Oh! No está tan difícil como... como... como yo Pensé que iba a estar Y en la computadora A ver, la zona segura es en el D Que... que se supone que la zona segura es Hasta donde debo correr cuando pasa algo malo No sé qué clase de cosas malas pueden pasar aquí Pero... bueno, lo vamos a intentar ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡El C se me va a acabar! ¡El C se me va a acabar! ¡Tengo que ir rápido! ¡Perfecto! Vamos, el C es este, ¿no? Dime que este es el C ¡Oh, Dios mío! Es emocionante cuando de verdad los juegos los entiendes Y no te pasan muchas cosas malas A ver, bajemos ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Oh! ¡ ponieważ!! ¡Me dió un susto! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Por qué ponen esos tipos de sonidos? Schweel Fortnite Pensé que era un espectro en el que se me había puesto encima o el que me había aparecido Pero... ¡Dios! ¡Mira esta, mira esta! Es esta pintura que esta aquí ¡Ah! ¡¿qué es esto!? Un brownie Solo vi la pintura Y me acaba de asustar ¡Ay Dios, le doy cuerda aquí! ¡¿Qué estoy haciendo!? ¿Qué estoy haciendo substitution ¡Abuelo! ¡Abuelo! me quieren asustar abuelo porque es que me dan ganas de despertar al abuelo y decirle que vaya a investigar conmigo ay abuelo no te preocupes viejo ruco yo te voy a salvar o no me llamo Fernan el crack vamos oyeron eso? oyeron eso? se acaba de quebrar un bombillo que es esto? what the fuck? que acaba de pasar ahi? con que esas tenemos Sofie yo no queria llegar a estas instancias pero Sofie me hace obligar a mi a hacer esto muy bien Sofie estoy preparado para lo que venga el safe point el punto seguro esta en el A ahora estoy investigando un poco Sofie era una buena chica tenia 19 años de edad calificaciones perfectas no tenia record criminal era solo una niña buena hasta que un dia desaparecio oh check point ah llegue al primer check point a las 8 de la noche luego el siguiente es a las 10 luego el siguiente a la media noche luego a las 2 a las 4 y a las 6 osea que cada por decirlo asi cada 2 horas va cambiando el check point muy bien Sofie aparece si eres tan fuerte como dices que eres tendras que darte duro conmigo vamos a ver le damos a cuerda la A no se porque siempre que me emociono en los juegos de miedo empiezo a hablar como imbecil que normalmente ya soy asi no? pero hay que tener cuidado a ver Sofie 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 a ver hay que tener cuidado porque por aqui donde le gusta parecer a la muy puta a ver a ver le doy a la B chucu 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 jajaja vamos Sofie aaaah ah vamos es jajajaja ay dios mio yo ya no entiendo nada mira dios mio mira mis auriculares los mande al quinto chorizo oh dios mio esto se acabado fotosofi non miren jajaja hola niñofia a ver si Sophie puede con el violador a ver zona segura en la D osea donde el puto abuelo es enserio perfecto abuelo y tu abuelo te odio a ver no escucho bien aqui te odio abuelo dios mio el problema es que esta muy dificil vamos perfecto hay que ir al lado A perfecto vamos aqui aparece y si aparece me tengo que ir corriendo AHHHHH ME ESCAPE ME ESCAPE ay no me mate no me mate no me mate AHHHHH lo logre ay Dios mio no pense que esto iba a ser posible perfecto a ver a ver los lentes de violadores espera 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 siento que si me los pongo ahorita voy a perder vamos vamos a ver lo que tengo que hacer es que si me veo me muevo rapido ya no esta ya no esta ay Dios mio me estoy calando AHHHHH que hay aqui haces aqui? zona segura zona segura corre 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 la zona segura es la de la zona segura es la de vete de aqui vete de aqui no se como lo estoy logrando pero lo estoy logrando WTF WTF esta llorando esta llorando esta llorando ay Dios mio el problema es este juego es demasiado este juego es demasiado si me aparece aqui tengo que salir corriendo ay no esta esta llorando esta llorando esta llorando a ver a ver tengo que ver cual es la zona segura porque la zona segura es todo a ver la A la A es la zona segura osea aqui abajo perfecto perfecto ahora tengo que ir hacia arriba a ay Dios mio se le esta acabando la energia en el baño por dios abuelo abuelo ayudame ay Dios mio abuelo este abuelo estupido mira si no te matas Sophie te voy a matar yo viejo cabron a ver hay que irse a la A hay que irse a la A porque la A es la zona segura y si me aparece aqui tengo que salir corriendo hacia arriba a zona segura zona segura vamos 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 lo estamos logrando lo estamos logrando ay Dios mio estoy sudando estoy sudando dios esto es demasiado para mi cuerpo a ver hay que ver si la zona segura no ha cambiado porque si ha cambiado es donde me cago a ver la zona segura sigue siendo el A que es ese ruido ahhh vamonos vamonos zona segura zona segura matame no me puedes hacer nada no me puedes hacer nada whatever Dios mio esto es demasiado para mi cuerpo no lo resisto ay dios mio voy a morir por favor no estes aqui ay dios mio me va a dar un infarto al corazon abuelo mientras a mi me da un ataque al corazon el puto del abuelo dormido ha estupido abuelo a ver me tengo que ir al C me vale un poquito de carga aqui vamos y luego correr luego correr al B hay que darle poder esta llorando esta llorando a ver sigue siendo la zona segura la A hay que estar pendiente de eso aah zona segura zona segura ZONA SEGURA BOOM ven para aca ven para aca aah aah ah Wtf a ver esto es demasiado esto es demasiado para mi cuerpo hay que llegar me faltan como 20 minutos para de sobrevivir ay dios mio ya no se que hacer o bueno si se que hacer pero esto es demasiado esto es demasiado ay y abuelo te juro que te voy a matar abuelo ay dios mio que es ese ruido no me digas que esta aqui ahhh vamonos la zona segura es la la zona segura es la corre 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 Uhhh Uhhhh Uhhhh esto es demasiado ah perfecto saben que me estoy quedando hasta ya no oigo ni siquiera bien a ver hay que ver si la zona segura no ha cambiado esto es lo principal la zona segura sigue siendo la a y me falta cuanto tiempo para llegar a las 10 de la a Cuatro minutos, cuatro minutos Por favor ¿Sabes qué? Yo me quedo aquí en la zona segura Ay Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Sigo aquí? Ya no aguanto más esto El reporte policial El reporte policial dice que los papás de Sophie Salieron con unos amigos alrededor de las 7 pm Cuando se fueron Sophie estaba sola en la Estaba sola en la sala leyendo un libro Como cualquier día normal Pero cuando regresaron a las 10 pm Ella ya no estaba Nadie la vio salir No había señal de que forzaron la puerta para entrar La casa estaba tal y como la dejaron Sophie nunca los llamó Y ninguno de sus amigos la vio esa noche Gente, yo lo voy a dejar hasta aquí O continúa No, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No, mi corazón ya no puede Lo vamos a dejar hasta aquí Me ha encantado como no tienen idea de este juego Es cierto que me asusto con bastante facilidad Pero esa emoción no me la quita nadie Así que a mi me ha encantado Pero realmente me ha encantado esta serie Si a ustedes les gusta Es que formamos el 100% A mi me gusta el 50% Y si ustedes la apoyan mucho El otro 50% ¡Bum! Armamos la serie y la terminamos Así que esto depende de ustedes Yo me despido como siempre Ay Dios mío Ay Dios mío Esto es más intenso que cualquier otro juego de miedo que haya jugado Nos vemos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!